y bienvenidos a un nuevo vídeo barra directo de Stardew Valley, yo soy Leyen y estamos en un nuevo episodio, estamos en el episodio número 24 de Stardew Valley Expanded bueno, hoy como hicimos ayer, pues vamos a continuar a seguir dándoles regalos y todo esto yo creo que la serie le queda esta semanita y poco más y ya sí que la dejaremos un ratete parado, ¿vale? si vosotros me lo ponéis por los comentarios hasta que los que estéis viendo en YouTube veáis este episodio habrá pasado bastante tiempo y recordad que si queréis ver todos los vídeos en directo y lo que vamos jugando y todo, antes de verlo en YouTube, pues os podéis pasar por Twitch que lo tenéis ahí abajo en la descripción y si no, pues os podéis unir al canal de Discord que ahí estaréis totalmente informados de todo lo que va pasando en el canal, ¿vale? y en Twitter también, ¿vale? en Twitter también se publican los directos cuando los hago y tal y cual así que si queréis estar informados y es el primer vídeo mío que veis, pues abajo en la descripción está toda la información y si es el primero y queréis ver la serie al completo aquí arriba aparecerá en la lista de reproducciones, en las etiquetas aparecerá el primer vídeo de la serie más al final del vídeo aparecerá también la lista de reproducción al completo, ¿vale? que lo tendréis todo y lo dicho, si vosotros creéis que me falta algo por ver cuando estéis viendo este vídeo pues me lo ponéis por los comentarios y si ya hemos terminado la serie, pues podemos volver a algún episodio y hacer algo como update o algo de eso del expande y se acabó, ¿vale? yo tampoco quiero dejar la serie totalmente abandonada sino yo terminaré de jugarla yo solo para farmear las cosillas y dejarla bonita porque no sé lo que me dará tiempo ojalá que en este invierno que ahora entra me dé tiempo a hacer un montón de decoración y un montón de cosillas por aquí y una vez que tengamos eso pues ya sí que dejaremos la serie por ahí, ¿vale? pero eso, en principio vamos a hacer eso la serie como mucho durará esta semana, creo yo y ya creo que se dejará y empezaremos una nueva granjita la cual ya informaré y haré vídeos y todo eso, ¿vale? así que nada vamos para adentro vamos a coger la lechita esta ya os digo que cuando empecemos a jugar sin mods no sé si habéis jugado con mods y sin mods porque yo juego fuera de cámara a lo mejor un ratete y juego en otras de mi granja que no tienen ninguna mods y la verdad es que se me hace súper rara por ejemplo lo de los animales no ver los corazoncitos ahí se me hace hiper raro, ¿eh? pero hiper raro, chaval entonces lo que necesitamos es farmear, ¿vale? vamos a ir a farmear un poquito de piedra para que Robin no pare de construir y así poder tener todas las decoraciones a tiempo vale, esto lo hemos dejado ya sin puesto bien, esto lo vamos a dejar así abierto yo creo que una vez que se mejore ya creo que pasa este nivel directamente o no o hay que mejorarlo otra vez más no lo sé, no me acuerdo vale, vamos a vender todo esto lo que necesitamos es piedra urgente ¿aquí hemos entrado? sí, ¿verdad? sí lo que necesitamos es un montonazo de piedra hoy es miércoles ¿hoy qué podemos hacer? hoy no podemos... Robin está mejorando eso así que no tenemos mucho más otra, prepara platos de comida tú pescado asado, loco y huevas de pez cachorro a ver cómo se venden se venden a 170 y esta a 130 o sea, las huevas de pez cachorro son más caras que la de Esturión entonces la del pez cachorro ¿qué hace? no hace caviar hará algo mejor, ¿no? supongo porque si vale más ya el producto... el producto... así a ver cómo vale ahí vamos a ponerlo yo esto lo voy a guardar el caviar va aquí aquí va el caviar y van las huevas y la comida esta pues la vamos a dejar por aquí porque es comida y listo vale pues tendríamos que ir a picar piedra un poquito, ¿no? vamos a ir a picar piedra y lo que quiero hacer yo con esta serie fuera de cámara va a ser farmearlo todo hasta tener los... los teleport y todo eso para que después podáis ver la granja al completo y ya terminada ¿vale? porque no quiero dejar la granja sin terminarla un poquito sin tener todas las cosillas ¿vale? entonces quiero yo ya farmearla yo tranquilamente porque estar farmeando dinero y eso no es tan divertido pero bueno lo que sí que podemos ir haciendo es ir preparando es ir preparando recolectos aspersores ¿vale? que no sé cuántos aspersores vamos a poder preparar pero yo creo que bastante vamos a poder preparar vamos a dejar aquí haciéndose esto oro que creo que nos va a hacer falta a ver los aspersores necesitaban oro iridio y pilas ¿no? vale vamos a ir a la otra zona vale es que aquí no podemos hacer nada pero podemos ir a la otra zonitas y mirar a ver lo que podemos lo que podemos poner ¿vale? y así mientras pues podemos ir pasando y viendo a gente y dándole regalos necesitábamos darle regalos esperaros vamos a ver la lista y así es mucho más fácil a Olivia a Sofía y a Víctor Marlon madre que nos queda un montón de gente pero bueno buenas pibers ¿qué tal? pues aquí estamos un ratito de domingo ¿sabes? aquí con el expande estoy explicando que eso que a la serie le quedará como mucho esta semanita según lo que juegue pero vaya como mucho no sé que le queden estamos en el episodio 24 que le queden seis episodios a lo mejor ¿sabes? más o menos así que eso es lo que le va a quedar a esta serie pero ya he dicho que fuera de cámara lo farmearé y la pondré bonita y haré un tour por el canal o cualquier cosilla para que se quede bonita la granja por lo menos lo que es por fuera ¿vale? ya después por dentro pues ya miraremos cuando podemos decorar la casa o yo que sé ¿esto lo podemos utilizar? ah no vale pensaba que se podía utilizar la de ahí pero dice está guay pero bueno ¿dónde está? Olivia Olivia dice que está aquí pero yo no la he visto bueno está en la biblioteca no lo sé es que ya queda poco que ver del expande en sí ¿sabes? ¿esto qué pasa? ah sin entrada joder a ver que le quiera dar un regalo a Claire tengo que comprarme una entrada increíble me salía antes más favorable es que no queda mucho más que ver aquí en el expande ya lo hemos descubierto casi todo lo que es el expande después lo que es la la isla es igual que el vanilla y no no trae mucho más quiero descubrir todo lo que viene siendo todas las cinemáticas con los NPC y eso y poco más es que no no tiene mucho más ya ¿sabes? ¿o tú crees que falta mucho más contenido? sí sí eso lo haré pero para otras series ¿vale? que tengo pensado otra serie así muy grande de mods y muy difícil y meteré mucho más contenido pero esta va a ser solo del expande y después quiero descansar un poquito de mods y va a venir una serie vanilla una granjita vanilla que va a estar muy bien también yo que tenía pensado hacer porque me he despistado y me he perdido vale tenemos que ir hacia abajo tenemos que ir arriba ok tenemos que pillar piedra piedra deberíamos de pillar vale vale aquí ya se puede entrar ¿no? aquí está la Lance hola ponía que estaba Lance aquí bueno vamos a darle regalo a Marlon lo que no sé ¿dónde está Lance? ¿dónde? Lance ¿y dónde está? no sé dónde está Lance bueno estará por aquí ah míralo está aquí leche vale no le damos el regalo perfecto ¿cuánto tenemos? un corazón nada más vale pues este ya lo tenemos la expansión 2 eh sí, sí yo sé que hay una granja un expande que es que no es la del abuelo que es una granja muy grande en sí y no es tan como esta ¿vale? que no traerá lo de la cabaña del abuelo o si la trae no lo sé pero que sí que sé que que hay una granja bastante más grande ¿vale? y a lo mejor en la otra serie pongo esa no lo sé no sé cuál pone la del abuelo la verdad es que me ha gustado pero si queréis podemos poner la otra para ver la otra la la grande me da lo mismo ¿sabes? y después si lo importante no va a ser la granja lo importante es lo que va a haber fuera de la granja que va a ser muy grande y vamos a tener un montón de cositas y va a ser un start of alice difícil de jugar ah bueno vale pues guay si trae la cabaña del abuelo pues también guay de todas formas vale vamos a quitar lo que viene siendo todo esto y vamos a meterle aquí cositas ya vamos a calcular cuánto a personas le hace falta esto y ya está aquí habrá que ponerle espantapájaro no lo sé habrá que ponerle espantapájaro no tengo ni idea no no yo los tengo los tengo ya tengo tengo la lista no no los tengo descargados porque claro esto se va actualizando entonces tengo apuntados los nombres y después nada más ahí al buscador de nexus mod y listo vas y los coges ahí y se acabó vale no no te preocupes que yo ya lo tengo más que más que tú oye aquí puedo no vale ahí no se puede tiene que ser ahí tiene que ser ahí aquí y aquí 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 y aquí vale pues este sitio ya lo tenemos ya ha quedado bastante bonito debería de haber traído espantapájaro ¿verdad? debería de tenerlo espantapájaro por eso no los tengo descargados yo no los tengo descargados porque como lo actualizan cada 2x3 cuando vaya a jugarlo lo tengo que volver a descargar entonces prefiero descargarlo ya cuando vaya a jugar y meterlo ya actualizado a tener que descargarlo ahora y después descargarlo otra vez entonces ya está no pasa nada pero muchas gracias de verdad que se agradece vamos a ver a Clay ya lo hemos visto vamos a ir abajo a ver a Scarlet y a Sofía ya creo que los personajes que hay nuevos no no son no son muy importantes porque no los mods no hablan de ellos por ejemplo Scarlet creo que es la persona que menos importante de todo el juego ya que siempre nos dice lo mismo no no sé si tendrá alguna cinemática sin chula pero bueno vamos a terminar con Sofía ya también eres dulce gracias estoy planeando mi próximo cosplay creo que quiero ser una princesa ah vale esto ya no lo contó ella vale y esta nos dirá que hasta oye esa es para mi gracias que día ya está el mod de las personas es muy útil que te aumenta el rango de un edilicio si pero también lo puedes conseguir en la isla ¿sabes? eso en la isla le puedes poner las cosas esas nuevas que trae lo de la 1.5 entonces no hace falta meterle ese mod ya pero ya veré yo lo que no quiero es estar muy chetado ¿vale? yo quiero que sea un juego difícil que cambie que meta mucho contenido pero yo no estar chetado ¿vale? yo seguir jugando como el Stardium normal con mis mecánicas normales pero eso que sea un Stardium un poquito más difícil de conseguir cosas de conseguir dinero mira estoy en el año 2 tengo 600.000 de oro ya me sobra el oro y no tengo mucho más que hacer ¿sabes? entonces es lo que quiero que me cueste un poquito más lo que viene siendo evolucionar lo miraré a ver a ver qué tal si me quiere ir pasando el nombre con pasarme el nombre o el link me da igual yo lo después lo copio y listo y lo dejo guardado vale vamos a dormir tenemos buena suerte podríamos ir a picar un poquito te voy a dar esto mismo te damos un besito y nos vamos vale vamos a recoger esto y el mod este de visual me gusta muchísimo no sé cuánto más aspersores me harán falta vale lo que tengo pensado vamos a ir estudiando un poquito esto lo que tengo pensado es bajar esto hasta aquí vale yo creo que sí bajaremos eso hasta ahí y ya podremos hacer dos filas de de seis aspersores quiero hacer varios cuadraditos de estos de seis aspersores o más porque este hueco claro habrá que rellenarlo claro es que hasta que no lo quite y estemos en invierno no lo voy a poder ver yo tengo pensado ese y tengo varios pensados para ganar mucho menos dinero para ganar mucho menos dinero y que te sea más difícil de avanzar con el dinero y eso le da un toquecito pues diferente al juego ¿sabes? porque si no al final el juego ya que te lo conoces el dinero siempre te va a sobrar ¿sabes? te pongas la serie y te pongas entonces pues eso que quiero una serie un poquito más difícil que no me sobre el dinero y ya está yo lo tengo pensado y creo que va a ser una serie difícil es de los impuestos y hay varios mods que hacen que ganen menos menos con agricultura menos con la pesca menos dinero con con la ganadería que no lo tengas que vender por ejemplo las calabazas estamos en otoño y claro tú vendes las calabazas porque te dan mucho dinero pero ese mod lo que hace es que si estás en otoño y vendes calabazas no te van a dar tanto dinero ¿sabes? porque no tienen no tienen no tienen tanto valor que la vendas en otoño como si la vendes yo que sé en primavera ¿sabes? entonces te obliga a esperarte a venderla no consigues el dinero inmediato después está un poquito más reducido ganas mucho menos etcétera etcétera ¿sabes? hay varios mods que hace que la economía sea un poquito más difícil y así no que no te sea tan fácil de avanzar y la verdad es que eso me mola me mola mucho y quiero jugarlo porque es una cosa diferente y es como un pequeño reto para mí no hemos ido a parmear la piedra entonces no vamos a tener piedra para para mejorar todo eso vamos a vender todo esto que me he traído sin querer todo vale lo vendemos todo vamos a guardar algunas cosillas vamos a guardar todo todo esto ahí pum 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 pero ya nos quedan 21 pilas así que yo creo que pilas ya así que vamos a tener bastante dejamos esto por aquí y lo que quiero mirar a ver cuántas piedras tenemos para ir a comprar 139 que mierda no tenemos piedra tenemos que ir a vamos a ir a a la mina vaya si si las semillas cuestan más después no te dan tanta ganancia etc etc hay varios bots que te lo pone complicado y son más difíciles y así en vez de en el año 2 que tenga 600.000 de oro pues a lo mejor no tengo 100.000 sabes y a lo mejor no haber llegado a los 100.000 pues te hace que no tengas la casa ya grande que no tengas tantas cabañas que no tengas tantos animales que los cultivos sean un poquito más pequeños de los que tiene todo eso sabes y eso lo que va haciendo es retrasar la experiencia del juego y que puedas conseguir un poco que te entretenga más que te sea un reto la verdad es que me mola la idea y la la verdad pero lo dicho ahora después van a venir por lo menos una serie vanilla viene antes que esa y después según porque están diciendo de a lo mejor que actualizan el juego y a lo mejor pues eso me espero que actualicen el juego para ver si meten mods nuevos porque quieren meter una actualización al juego para que sea más fácil a la gente que hace mods poder meter mods diferentes etc etc entonces pues pero bueno vamos a dejar de dar esa chapa ¿no? vamos a vamos a farmear la piedra que nos interesa mira ahí tenemos escalera vamos a llevarnos estas piedrecitas que siempre nos da piedra ahí pum 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 joder que suerte estamos teniendo hoy ¿no? vale hemos quedado sin piedra con la cosa esa de los 900 oye ¿han hecho el puente? todavía no me he fijado si me han hecho el puente a mí para para ir a lo que viene siendo el cobertizo del abuelo tengo que mirarlo lo desbloqueamos ayer y no tengo ni idea si si lo tenemos o no lo tenemos llevo esto llevo esto que es importante para mí ah ya también conseguimos el anillo encantababas aquí hacen que las babas ya nos dan un poco más igual guay por esa parte ya podemos estar menos preocupados porque nos vayan a matar vale quitamos todo esto vale por favor la escalera bajamos a ver si hubiese un nivel con las piedras estas grandes que podamos picar varias me vendría muy bien la verdad nos vendría de lujo quitamos esto y también esos mods lo que hacen es que no puedas ir a tanto a la mina porque claro también quiero ponerle lo de las barras esas de salud y vida salud y vida lo de la sed y lo del hambre pues eso que será un poquito más complicado y no que harás que no vaya tanto a la mina tengas que ir a conseguir la comida etcétera etcétera lo que tú has dicho que estresan un poquito más porque necesitas ir a comer y y al principio no hay tanta comida es difícil conseguir comida al principio pero claro como en este juego nunca te piden que comas solo con no ir a la mina o solo ir el ratito que te dé tu vida y se acabó y ya te sales y ya está y ya puedes estar tranquilito que no te va a pasar nada vamos a matar a la bomba esta no digo a lo mejor nos da la salida ella aunque hemos venido por piedra vaya cuando quiero piedras grandes no aparecen las piedras grandes increíble nos vamos a ir aquí rápido mira piedras grandes me la llevo si vemos esto lo picamos seguro 100% vale es de lo que trata bajar hoy a la mina joder que suerte chaval voy a comer vamos a comer porque viene unos cuantos de amigos vale muerto y muerto no me esperaba que fuese a hacerse un lagartul vale vamos a coger esto por si no hiciese falta no hay piedra grande nos vamos oye es el tío con más suerte o que bueno no vamos tan bien ostras si hay un poquete ahí tú y vale también tengo pensado cuando a ver si sacan ojalá lo saquen pronto dijeron que para final de año ya estamos en octubre claro pues que sacarían la la 1.5 para móvil vale entonces yo tengo el juego en el móvil y me lo pillé para eso para probar la 1.5 y todo eso y al final nos la sacaron y quiero quiero hacer una pequeña serie también tengo que saber cómo grabar en el móvil pero bueno ya lo miraré una pequeña serie de de móvil por jugarlo allí que es un poco a mí me cuesta un poquito más porque la mecánica es muy diferente jugar en el móvil que jugar aquí en PC yo lo prefiero mil veces aquí en PC pero yo que sé podemos jugar una partidita vamos a hacer una granjita y tener una en el móvil y probar lo del lo del cooperativo y todo eso y a ver qué tal ojalá ojalá salga pronto el tema 1.5 en el móvil porque hay mucha gente que lo espera porque cada vez que subo un vídeo de la 1.5 de móvil todo el mundo se me echa encima bueno ojalá ojalá cuando saquen la 1.5 dijeron que querían meter el cooperativo en el móvil ojalá se pueda ojalá se pueda pero no es seguro no es seguro que lo vayan a sacar con la 1.5 y no es seguro que vayan a sacar la 1.5 tampoco ponía que estaban trabajando y que para final de año querían sacarlo ahora que sea verdad mentira no se sabrá comemos tenemos 300 de piedra está bien podemos seguir mejorando cositas pero necesitamos mucho más ¿cómo vamos con más regalos? a Martín Martín nos queda nada nos queda nada y ya lo tenemos Claire ya la podríamos dejar porque son hasta los 8 corazones pero bueno si mientras podemos hacerlo hasta los 10 pues ya está Sofía no queda nada para los 8 Víctor no queda 1 y poco y Marlon también está a punto de 8 pero bueno Gunther sí que debería ir más y los demás como van Lan lleva 1 y poco y Scarlet lleva nada no sé que Scarlet todavía nos queda pero os digo creo que Scarlet por ejemplo no es un personaje importante es un NPC ahí que la han metido pero creo que no va a tener mucha profundidad porque no sé es verdad que nos llevan a otro sitio y todo eso para conocer a lo que viene siendo su familia y su casa pero está a tomar por Sago para poder ir joder que nivel de 57 ni tan mal y entreteniéndome en picar todas las piedras ni tan mal tú vamos a cortar me ha pegado tomemos por aquí vale mira diamantes tenemos por ahí abajo vamos a ir a picarlo 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 vamos a aprovechar al máximo para seguir consiguiendo piedras porque lo digo hace falta un montón de piedras para terminar de mejorar lo que viene siendo la granja tanto para decoración como para edificios que tenemos que construir no hace falta un montonazo de piedras y eso y quiero dejar la granja bonita aunque no sea con todos los teleport ni ni con todo terminado pero la mayoría sí por favor teleport podríamos ir haciendo uno los teleport es que son fáciles de hacer se hacen rápido se hacen al momento también deberíamos de ir a la isla a conseguir dientes de dragón bueno es que no hace falta plata no está bien por allí no hacen falta cosillas bueno consiguiendo dientes de dragón podemos conseguir plátanos también vale pues ya ya veremos lo que nos dé vale lo que nos dé y ya está no pasa nada eh hola voy a picar lo que viene siendo todas las piedras y no me vas a dar la salida o que no esto sí hemos picado hemos picado un montón de piedras seguramente que sea una de las piedras esas que me he saltado al principio esta 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 nada tú aquí vale vamos todo esto pum 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 de un golpe a un bicho de esos los murcilagos esos son porculeros matarlos de un golpe cuidado y 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 Cogemos todo esto También nos hace falta el cetro El cetro de retorno Pero esos son dos millones Habría que ponerse a hacer el tema vino si eso, eh Que la verdad lo tengo ahí para ETE Y no estoy haciendo vino y tengo un montón de... De cosillas para hacer vino, vaya Podríamos aprovechar un poquito más el tiempo Pero bueno Vamos a terminar con el tema de los cultivos Podríamos ir plantando ya en lo que viene siendo En la cabaña del abuelo Si queréis lo hacemos ahora después Cuando acabemos este día nos ponemos con la cabaña del abuelo Y que nos vaya dando dinero Metemos allí barriles Y metemos... Metemos las plantaciones también Y las plantaciones que salgan Pues las metemos allí en los barriles directamente Que allí se pueden meter barriles y... Y como son estos, los que maceran Lo que pasa es que a lo mejor En esta serie, como no vamos a tener tanto tiempo A lo mejor con macerar no nos va a valer Entonces a lo mejor va a ser Hacerlo rápido en el barril Hacer el vino directamente y meterlo Sin mejorarlo de calidad ni nada Tirarlo directamente y sacarlo Ya veré a ver... A ver lo que hago Son las 1 Nos vamos a desmayar Pero bueno No pasa nada, ¿vale? Todo se va por el farmeo aquí De piedra ¿Qué nivel nos hemos quedado? 72, ¿eh? Ni tan mal Ni tan mal Viendo que al principio Iba pegando todas las piedras y todo Pero eso sí Hemos tenido muchísima suerte Nivel 80, ¿eh? Nivel 80 en una... En una de estas sin querer No... Verdad que teníamos suerte Pero yo lo sé Tampoco ¿Yo no he comido? ¿O ha sido mi sueño? No me va a dar tiempo Pica, 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 pica Ah, no me dio tiempo Un golpe más Bueno Vale Nos desmayamos Y ya volvemos A la casita 28.000 Está bien, ¿vale? Un segundo Un segundo Vale Vamos ahí a ver lo del abuelo La cabaña del abuelo A ver qué tal está A ver si no han hecho el puente ya ¿A alguien le sobra una pila? Vale, esto es spam Ya estamos otra vez Con la misión de la pila Vamos la leche Eh... Vale, esos son Los cerdos Los que están haciendo ruidito Ese Vamos a ver el puente Que me han construido aquí Se supone que ya está construido, ¿no? Ah, vale Aquí está Vale Sí Está el puente Digo A ver si me he gastado yo 900 de... De... De piedra Y ahora me he quedado sin puente Y sin nada Voy a limpiar esto Para tener lo que viene siendo No hemos soltado nada A ver si lo he soltado Pero bueno Eh, por favor Por favor, pica para allá Esto por fuera Está guay el inventario este grande, ¿eh? Está muy guay Ah, que no se puede quitar Guay Eh... Voy a soltar cosas Voy a soltar cosas Y vamos a traernos Eh... 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 Los aspersores, vale Vamos a hacer aspersores Y lo vamos a poner ahí Y lo dejamos ya ordenado Y ahí podemos ya poner las plantaciones ¿Vale? Venga Esto por aquí Esto por aquí Ahora haremos también lo de los vinos Hoy va a ser... Para ganar dinero, ¿eh? Vamos a hacer cosillas para ganar dinero Mañana tormenta, ¿eh? Mañana se viene tormenta eléctrica Vale Nos viene muy bien eso Y lo que yo quiero es Eh... Pilas Eh... Esto, esto Y ya está, ¿no? Vamos a dejar haciéndose... Eh... Iridio Que es lo que más tarda en hacerse Vale Dejamos el iridio ahí haciéndose Nos llevamos los aspersores que tengamos por aquí ya hecho Y allí ya decoraré, ¿vale? Decoraré en su momento Nos tenemos que llevar espantapájaros para aquella zona, ¿eh? Para la que hemos hecho allí en el pueblo Ya los pondré en invierno mismo Me da lo mismo Aquí tenemos que continuar lo que viene siendo el caminito Porque no sabía que ahí iba a haber un puente Así que aquí tenemos que terminar el caminito este Aquí es la zona donde vamos a poner el tema de los barriles y esas cosillas Y toneles Y aquí arriba vamos a plantar ¿Vale? Vamos a ver cómo quedaría mejor Que no lo sé Esto así Esto así Vale, así es como queda bien, ¿no? Ok Pues vamos a hacer dos más ¿Dónde está? Aquí, uno, dos Ahí Y aquí Perfecto Ya lo tenemos Vamos a hacer esto Nos va a quedar espectacular esto también Y aquí vamos a meterle semilla milenaria mismo, ¿vale? Vamos a meterle semilla milenaria Y ya está Qué suerte Ahí Y aquí No lo vamos a regar Por supuesto No lo vamos a regar porque no nos corre bulla Vamos a traer las plantas Las semillas, vaya Y aquí vamos a meter barriles y eso Eh, o aquí Sí, vamos a meterle barriles ahí mismo Eh, ostras, para ir al invernadero tenemos un pasillito por allí Estoy tonto Vaya pedazo de huerto que hemos hecho Es que tengo que terminar de hacer los caminos Porque yo sin camino me lío Pero claro, hace falta materiales para eso Eh, vale Vamos a ver lo que tenemos por aquí para plantar Tenemos dinero Eso es lo primero No sé cuántas semillas tenemos Yo creo que tenemos muy poquitas semillas de fruta milenaria Pero bueno Las ponemos allí Y ya después vamos haciendo más Más semillas y se acabó Eso que mañana haya tormenta Me alegra muchísimo No sabéis cuánto me alegra eso Vale Eh, la semilla milenaria Vamos a ponerla aquí a hacer semillas Nos llevaremos Alguna semilla Joder, móvil, cófonos No sé No llevamos esto Perdonadme Es que son cosas importantes Y tengo que Y tengo que responder Pero Está muy pesado el móvil También te digo Eh, venga Vamos Para allá Es por aquí No me vuelvas a dar esa vuelta También te digo Que esto Pues ya está mejor hecho Vale Eh Tenemos esto Vamos a plantarla por aquí Ah, no me traigo la semilladora Bueno, ya me la traeré En el momento en el que me hagan parta Y vamos a ir poniendo Todo esto por aquí No son muchas Pero bueno Vale Pues ya tenemos esas hechas Eh Habría que traer semilladora Pues sí Pero bueno De aquí a que crezcan Van a tardar un poquito Así que no No tenemos bulla Podríamos ponerle acelerador A ver ¿Qué tipo de acelerador Podemos craftear? Acelerador Deluxe Resina de roble Y coral Vamos a meterle Y nos dan cinco O nos dan uno O nos dan uno Es un timo Nos dan cinco Vale Eh, corales No sé si los guardé O los vendí Espero que los haya guardado No lo sé Vamos a ver Corales, corales, corales Aquí no hay Aquí no Tenemos corales Lo que no vamos a tener Es tanta resina Pero Bueno, también tenemos Bastante resina Así que podemos hacer El acelerador Este deluxe Hacemos cincuenta Más o menos Eh, ya lo utilizaremos De todas formas Aunque Tengamos más de lo que Vayamos a poner Pero ya lo vamos a utilizar Eh, vale Los corales Sí que los vamos a seguir guardando Ya los tenemos Y ahora venimos Y hacemos El tema de De los vinos Vale Hay que hacer El tema de los vinos Eh, también quiero Traer aquí Eh, semilladoras Semilladoras ¿Qué más hay que traer? Eh, hay que decirle a Robin Que nos prepare un Un cajón aquí Debería de ir a Robin Ahora Y un cofrecillo También no vendría Muy bien aquí ¿Cuánto suele tardar? Veintiocho Con esto Veintiún días Acelera bastante Esto acelera Bastante Vale Pues vámonos Y ahora me sigo Traiendo cositas Para acá Y terminamos De hacer esto Eh, vale Una cosa hecha Vamos rápidamente Para Robin Cogiendo nuestra madera Y nuestra piedra Para terminar de mejorar El establo Que es el último establo Que vamos a hacer Eh Y ya Sí Es el último establo Que vamos a tener De animales Y ya lo que hay que hacer Es cabañas Y cositas de esta Venga Llevamos esto Madera Ahora después nos va a hacer falta Pero bueno La madera es bastante Sencilla de conseguir Es bastante rápida Por lo menos en este mapa Te sobra un montón Porque tienes un montón De 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 árboles Vaya Vale Vale Cuatro y media Termina a las cinco Ah No está trabajando Qué desgraciada Tú Qué desgraciada Cómo no lo ha jugado Vale Pues hacemos el cofre Y nos llevamos Semilladoras Para allá Eh Las semilladoras ¿Con qué se hacía? Bueno Podemos coger La semilladora De De este sitio ¿No? Del invernadero Ya que aquí No la vamos a utilizar O si utilizamos Son dos Para la fruta milenaria Que hay aquí Pero ahora además No la podemos llevar ¿No? Vamos a llevárnoslas todas Excepto dos No me dejaba golpear No sé Por qué Pero bueno Vale Eh Vamos a poner esto Por ahí Esto por aquí Perfecto Vamos a poner El cofrecito Vale Ponemos el cofrecito Y dejamos el acelerador Ahí mismo Y vamos a poner Las semilladoras Por aquí Ostras Ostras ¿Soy tonto? Y... Aquí también Ya está ¿Vale? Ahí tenemos las semilladoras Tenemos ya los cultivos Está más o menos Vamos a hacer El tema de Eh D, 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 D Esto mismo Lo vamos a poner De ese color Me da mucha rabia Dejar los cofres Sin color Eh Vamos a hacer El tema De los barriles ¿Vale? También podríamos Hacer Eh El caminito Aquí También Lo podríamos Y seguir haciendo Pero bueno Ya lo haremos Tema barriles Vamos a cogerlos Todos Vamos a recogerlo Así Llenamos más De De iridio Mismo Hoy está siendo Un día Productivo Estamos haciendo Cosillas Guay Vale Dejamos todo esto Por aquí Y Y Y Y Y Vale Eso Por ahí A ver Nos tenemos que llevar Los barriles Esto Esto Eh ¿Qué queremos? Vale Vamos a hacer El tema de los barriles ¿Qué es lo que pasa? No tenemos nada Para meterle los barriles En la putada Pero bueno Aquí debería de poner Ya lo que viene siendo El camino Vale El diamante ese Lo vamos a dejar Ahora mismo ahí De todas formas No nos molesta Eh Vale Lo dejamos eso Por ahí Podemos hacer mitad Barriles Mitad De esto De Diamantes Y se acabó No creo que diamantes Podamos conseguir tanto Porque Ahora mismo La piedra No hace falta Como el comer Y no No tenemos tanta piedra Vamos a coger La El tema de De la decoración Que tenemos por aquí Vale Cogemos eso Y cogemos Eh Lo que tenemos que craftear Que es con esto Y Y Y Y piedra ¿No? Pues ya está Lo tenemos Vale Pues Vamos a terminar De hacer Crafteos El camino Este Debería de ser Parcassin ¿No? Parcassin Y ahora Aquí va ahí otro Ponemos otro camino Etcétera Etcétera ¿No? Y así hasta el final ¿No? Así hasta el final O O le metemos ladrillo aquí Y que no sea De De piedra Que sea de ladrillo ¿Sabes? No lo sé Ya lo iré mirando ¿Vale? Lo iremos mirando Me lo podéis decir vosotros También en los comentarios Si preferís Esto Asin O de ladrillos De este color No lo sé Vamos a hacer El camino por aquí También Lo hago desde aquí Que es mucho más sencillo Esto lo quitamos De ahí Vale Va a tener que ser de 3 ¿No? Putada eso Pues es más piedra Que hay que gastar Pero bueno Pero queda mejor Queda mucho mejor ¿Podríamos quitar uno? No Es que esto Tiene que ser de 3 Así que este También debería de ser de 3 Ahí estamos Vale Pues Este es de 3 Este es de 3 Y ya está Asin Queda mucho mejor ¿Verdad? Sí Sí, sí, sí Queda muy guapo Vale Pues continuamos El caminito por aquí Además Es la cabaña del abuelo Es una cosa Importante Eh Suelo, suelo, suelo Aquí Vamos a coger un poquito más Vamos a coger unos 100 De verdad De verdad Están molestando Vale Joé ¿Y aquí qué hay? ¿Por qué no se pone el suelo? Bueno Vale Eh Quitamos Esto Esto Vale Aquí no va a haber Este suelo ¿Eh? Porque aquí Bueno Aquí hay que hacer otro camino Que ya lo haremos Pero sí Esto va a ser un camino Dark Queda así Más o menos ¿Vale? Aunque no se vea Pero está puesto Y ya está Más o menos Está ahí puesto Vale Que vendrá aquí Y ahora Este Tiene que subir Por aquí Ok Quitamos esto A ver Que no tape escalera Eso no tape escalera Ahí Vale Ahí Que pum Que pan Vale Aquí Irá Ladrillitos Vamos a hacer ladrillo Ahora mismo ¿Cuánta arcilla nos queda? Nos queda también bastante arcilla Así que Tenemos de sobra Eh Vale Y todo esto Irá rellenito Así De ladrillitos Guay Y esto Está casi Vale Quitamos estos árboles De aquí Atrás Fuera Todo eso Y así En seguida ¿Vale? Así más o menos Quedará esto Eh Guay ¿No? Aquí se puede poner suelo Otra Me se puede poner suelo aquí dentro Eh Vale Pues ya está Así es como quedará Ahora no me va a dar tiempo Volver a casa Pero bueno De igual No pasa nada No pasa nada Creo que está quedando Espectacular Cuando esté terminado Cuando crezcan las calabazas Le haremos la foto ¿Vale? Que quiero hacerle una fotillo Al otoño 我 Lo vean ¿Vale? Ya está ля Vale 49.000 Está bien Ahora vamos a vender el vino Que hemos conseguido de antes Vale, hay tormenta, guay Me mola Doctor Harvey, vale Son lo único que podemos vender Eh, ya está Y ahí el diamante Vale, eso A cargar pilas, anda A cargar pilas que necesitamos un montón De cositas Vale, el problema es como ha estado La piedra Hemos gastado la piedra Y ahora a lo mejor no tenemos piedra suficiente Para ir a Robin Y terminar de hacer aquello Eh, vale Pues esto ya está medio terminado Para todo esto faltaría ponerle aquí Su piedrecita así Su ladrillito Limpiamos todo esto Su ladrillito que cuando vayamos a construir Lo quitamos Y así no perdemos el material ¿Vale? Que es muy caro Pues todo esto sería Tarkazin ¿Vale? Más o menos todo con ladrillo, piedra y quedará espectacular, vale, pero eso aquí habrá una cabaña o habrá algún edificio que tengamos que construir que ya miraremos a ver lo que tenemos que construir vamos a ir tirándole para casa de Robin tenemos que ir a farmear lo que viene siendo más piedra, así que ahora no iremos a farmear piedra otra vez, porque la necesitamos sí o sí cogemos todo esto la madera como también nos va a hacer falta la voy cogiendo siempre que voy pasando por aquí la pillo y ya está perfecto que con este hacha es muy fácil, coge madera y ya os digo que con este mod del expande hay un montón de árboles y el bosque como es gigante no te falta madera jamás vale hemos conseguido 147 de piedra solo en el caminito ese y bueno y más vale construir edificios vale, a ver podemos mejorarlo ya está y sería la última mejora de esto vale ah, pero antes que esto quiero un segundito quiero esto ¿cuánto tenemos de piedra? vale, si construimos eso no tendríamos ah, no, es madera ¿no? es madera, ¿no? sí es madera, vale podemos construir digo, a ver si por construir eso no tengo piedra suficiente pero no, es madera es madera ¿dónde lo ponemos? derecho, izquierda izquierda o derecha aquí ahí lo tenemos y construir edificios nos quedan que construir este edificio lo tenemos que construir sí o sí piscifactoria tenemos que construir más cabañas también el molino hay que construirlo y yo creo que ya está de lo demás ya lo tenemos el pozo creo que no lo tenemos construido pero bueno lo podemos construir también si queréis y lo ponemos por ahí vale pues vente para acá ah, esto le tengo que poner los caminos también ahora que lo estoy viendo vamos a ponerlo ahora que no están los animales y tenemos un poquillo de tiempo vamos para allá un segundo chavales tengo que mirar un momento el móvil voy a silenciarme y ahora ahora volvemos ¿vale? un segundo chavales un segundo chavales vale ya vale ya ok continuamos continuamos ya está estoy de vuelta vale pues tenemos que ir a farmear tú farmear más piedra ofuco la piedra ofuco la piedra ofuco la piedra ofu ofu no tenemos los caminos sí sí tenemos los caminos vale vale pues ponemos camino por aquí ok hasta ahí hasta ahí y me quedo sin piedra ahora como vamos ahí a farmearla cogemos unas pantas más y listo vale venga esto esto se iría hasta aquí y este se va a quedar hasta aquí vale el caminito y ahora esto por aquí y más de lo mismo hasta ahí y este sí que hasta aquí hasta el final vale pues así es como va a quedar esto vale aquí le podemos meter yo que sé madera mismo darle un toque diferente maderita por ahí de esta oscura y nos vamos a ir a la mina ya picamos vale por ahí no podemos meterle nada y por ahí no le podemos meter nada no vale vale ok ok pues así quedará esto más o menos vale yo creo que queda bastante bien creo que está bastante guay así que ya le meteré la decoración después pero bueno más o menos eso sería a grosso modo los caminos y cómo quedaría eso yo creo que bastante chido ¿no? bastante chido vale tiramos todo esto tiramos esto esto sí que hay que guardarlo es importante esto y esto también la piedra más de lo mismo el barril este me cago en San Pito Pedro lo me lo he traído y nos vamos vamos para la mina a picar otro rato esto va a ser así hasta el final de la serie ya ah necesitamos una pila para pan bueno mañana te la doy chiquilla sí tengo que venir muchas más veces a farmear un poquito de piedra debería haber ido a la isla podría haber ido a la isla y haber farmeado los cientos de dragón junto a las piedras pero bueno cogemos la piedra de aquí que creo que va a ser mucho más rápido es que allí tengo que picar dos veces la piedra es un coñazo por eso porque tengo que encantar el pico para poder picar bien allí vale lo que quiero es mucha piedra ostras mucha piedra vale ¿cómo? banda banda de inmunidad la parte de arriba del anillo está fabricada con lana morada encantada inmunidad más cuatro tú ostras ¿este anillo es nuevo? este anillo es de algún mod ¿verdad? o sea ni yo no no es del vanilla ¿no? o si es ni me acuerdo ese está en el vanilla ah bueno entonces que ni me acuerdo más cuatro de inmunidad pues está bien tampoco no está nada mal lo que pasa es que la inmunidad ¿para qué? porque el único bicho que te da yo que sé que te da de de buffo es la baba y si tienes el encantababa la baba no te afecta entonces inmunidad que lo quieres bueno a los bichos esos nuevos que hay en las minas nuevas también sí puede ser ostras muere muere vamos a picar la piedra que es lo importante ¿sí? ¿la inmunidad es eso? o es que no o o es lo que yo te he dicho los debuffos que te dan los bichos yo tenía entendido que era lo otro no eso vamos no sé ahora que lo dicen no lo sé muy bien debería de mirarlo pero bueno no, no pasa nada así tampoco pero si quieres podemos hacer una prueba ¿habéis visto lo que hemos durado? a ver si me matan con la tontería hemos durado lo mismo ya se supone que tenemos más inmunidad ¿has visto que más o menos ha durado lo mismo? no sé si ha tenido la diferencia de nada si es que no he notado la diferencia en realidad he visto que incluso duraba hasta menos vale tenemos a este nivel lo odio mucho pero bueno hoy puede ser que lo quiera mucho si me tocan muchas piedras de esa grande bueno pues nos toca la escalera así que nos vamos y vamos a por las piedras vale bajamos vamos a ver lo de lo de farmear piedras no me ha divertido también te digo que debería haber algo para farmear aunque sea la piedra un poquito más rápido que de esta manera bueno trayendo bombas ¿eh? trayendo bombas y he visto algunos que que lo llevan con el tirachina poner las bombas en el tirachina y van tirando las bombitas pues no sería no sería mala idea lo que pasa es que ¿cuánto cuesta hacerte una bomba? claro si cuesta piedra no no te merece al menos por lo que yo los quiero nivel 20 como se nota la suerte algunas veces la suerte influye bastante arde la mina se la puedo comprar sí lo que no sé es que me falta un rollo tío me falta un rollo de esto del pergamino para entender arde el volcán no sé si para entender arde allí me hace falta también no lo sé no es verdad sí sé que sale más rentable pero creo que en el tirachina puedes poner bombas grandes creo que no que solo puedes poner bombas chicas y las bombas chicas si te las venden creo que también te las venden de todas formas no recuerdo muy bien si te las vendo o no minibombas nada más ¿verdad? es que el rollo ese no sé por qué no me lo dan no lo entiendo yo eso de que no te den el rollo ese debería haberme salido ya hace muchísimo tiempo no entiendo el por qué no sale pero bueno hay cosas del juego que no lo entiendo tendré que ir a la mina normal a los últimos niveles a ver si me salen allí o yo qué sé no tengo ni idea el por qué no sale paparapapam paparapapam vale 300 en la minibomba en la de la mina voy al volcán a mirar da igual si es que no puedo hablar con ellos y además me pilla mejor el pueblo mucho más cerca que el volcán pero de toda forma no puedo hablar con ellos que es el rollo que no sé por qué no ha salido el rollo ese amarillo tendré que ir a la mina del pueblo y buscarlo allí vaya a pasar la mina rápidamente y seguro que me sale matando a algún bicho o algo o picando yo qué sé en algún momento me sale ocho pisos para abajo creo que me voy a tocar escalera no sé por qué no sé por qué y esta mierda del spam este borrar no quiero spam coño besado a la gente tío vale ok mira diamante por aquí vale seguimos bajando vale 300 sí igual sí ostras me puede tocar un autocarice venga va no hombre no este nivel no por favor bueno nos vamos porque de aquí hay que vayamos a matar todo eso que no hace tarde así que mejor irse y ya está no pasa nada vale hemos conseguido otras 400 de piedra ya tenemos otra vez 400 de piedra no está mal un par de un par de esto seguía y tenemos piedra ya para ir tirando es que ahora para las mejoras de los edificios la verdad es que cuesta bastante oye la cámara está como muy cerca ¿no? siento como que la cámara está demasiado cerca antes tenía otro otro ángulo ¿no? así más o menos yo creo que sí más o menos vale pues vamos a dormir vamos a guardar todo vamos a guardarlo todo por aquí esto por aquí el anillo la espada y todo esto por aquí dos anillos guardamos esto y la megabomba esta ahí mismo yo que sé por dejarla en algún sitio ¿no? a ver aquí caben caben vale ¿qué podemos poner a hacer? vamos a poner a hacer oro mismo para que se vaya calentando esto aquí ok y a dormir vale ahora vamos a tener pilas le tenemos que dar una pila a lo que viene siendo a a Pam vale 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 tenemos la reina de la salsa parte de cangrejo sabemos cocinarla y aquí estamos macerando vino pero todavía le queda y de todas formas no tengo mucha bulla porque no tengo vinos ahora mismo produciéndose así que no tengo ninguna bulla no tengo totem de la lluvia no lo he mirado si tenía totem de la lluvia fallo mío fallo mío debería haber hecho lo del totem a ver ¿teníamos totem? no no tenemos totem de la lluvia de todas formas oye para hacer un totem de la lluvia que hace falta ah pues podríamos haberlo hecho podríamos haber hecho un totem de la lluvia y hoy tendríamos otra de tormenta para más pilas no es difícil hacer totem de la lluvia vale pues vamos por aquí pero bueno no pasa nada yo creo que ahora ya sí que tenemos pilas de sobra para terminar de hacer lo que queremos hacer y ya está vale ¿esta gente qué quieren? 5 de miel 5 de eso perfecto tenemos 13 pilas así que guay eh sí ostras estos también están pidiendo cosas vale a ver si me acuerdo de todo de todo lo que me han pedido vamos a ver eh lo que quiero es guardarme las pilas que son importantes guardar el caviar el pescado que lo voy a guardar por aquí venga venga nos vemos muchas gracias por estar por aquí muchas muchas gracias por siempre estar por aquí y siempre se agradece tu ayuda de verdad tío muchas gracias que vaya bien el domingo que lo disfrutes eh vale pues a ver que podemos mirar ah teníamos que llevarle lo del nautilo este nautilo nautilo nautilus donde está ah de esto hace falta 5 y el nautilo no tenemos no tenemos de esto hace falta 5 de de la cosa esta que no sé si tenemos eh el crafteo no no tenemos el crafteo problemas vale no pasa nada y el nautilo no tenemos ninguno raro no nada no tenemos el nautilo ese grande bueno no pasa nada ya lo tendremos vale no pasa nada eh voy a soltarle la miel a esa gente tampoco no creo que sea lo más importante esto que querían nautilos de esos no esto era lo que querían la miel y esto que era uno 5 5 de estos vale los 5 de esos van a ser más complicados porque no tenemos el crafteo vale vamos a acariciarse de estos bichos vamos a hacer el tema de los animales por aquí rápido vale y esto vale por aquí wow de dinosaurio ni tan mal aquí no sé para qué me he metido esto por aquí no lo llevamos todo y lo vendemos rápido esto sí que lo quiero poner a hacer solamente estas para el tema para el tema de la comida ahí lo tenemos y y y este ya lo he mirado ¿no? lo hemos mirado y ahora aquí pues más de lo mismo y lo vendemos lo vendemos todo vale madre de tener el inventario lleno a tenerlo vacío mucha diferencia ok es domingo deberíamos de ir abajo pues no creo ¿no? lo que pasa es que los regalos me los estoy saltando por lo que viene siendo apoyado vale pues vamos a ir a dar unos cuantos regalos antes que nada antes de nada vamos a ir a dar unos cuantos regalos mira justo creo que ir a ver a Pam que la vamos a ver aquí de camino aquí está justo tenía ahí una pila de sobra que no la había cogido así que pum y ya está tenemos eso ya resuelto y vamos para para darle algún regalo a alguien y así pues índonos quitándonos a gente de encima que ya nos queda poquito a ver hoy está Claire allí Claire nos quedaba nadie menos o sea lo que pasa es que siempre que tengo que entrar aquí necesito comprar un tic vaya vaya mierda Claire me está costando el dinero venirme a verte aquí vale como vamos de amistad con Claire 8 ya tenemos los 8 vale pues guay lo que pasa es que no puedo quitarle no puedo quitarle lo del ramo de flores si se pudiese quitar pues mira se vería ya bien hecho pero bueno seguimos dándole y ya está no pasa nada vamos a ver a Gunter como tenemos que seguir dándole a Gunter y a y a Marlon y eso y mira está Martin aquí eh gracias y Martin ¿cuánto le queda? Martin le queda el soplo de nada ya vale otro más listo aquí no tendremos mucho más estaremos como media horita más vale o sea el capítulo va a durar unas unas dos orillas como mucho vamos a mirar aquí en la playa a ver quién hay vamos a ver si está Sofía en su casa Sofía no está en su casa sin que no vayamos a ir y está aquí en mitad del pueblo vamos a verla hola Lewis pues Lewis conseguimos la mitad bastante bastante rápido ¿dónde está Sofía? aquí dentro está aquí donde el médico ¿no? sí vale pues ya está tenemos a ostras que el lagazo ha pegado ha sido increíble el lagazo ok pues listo eso listo vamos a la mina a ver si encontramos el rollo ese y puedo y puedo hablar con los enanos porque me parece súper extraño que no pueda hablar con los enanos Susan ya teníamos los 10 corazones ¿verdad? con ella sí vale así que con Susan ya estamos estamos tranquilos una menos que hay que ir a visitar vamos rápidamente por aquí a ver si pudiese encontrar piedra y también el rollo ese que sería lo suyo Lance ¿está hoy aquí? no hoy no está Lance por aquí tampoco está en la isla así que nada vale pues yo creo que bien no hemos saltado a Victoria Olivia pero bueno yo creo que esto tocaba a partir del 40 ¿no? más o menos lo del rollo enano este vamos a ver cómo podemos conseguir el rollo ese enano me parece increíble que a esta altura de juego con espada de irido y todo eso esté yo aquí haciendo esto por un rollo enano para poder hablar con los enanos me parece tan increíble pues mira la cosa es conseguir piedras un segundo chavales voy a mirar voy a hacer una cosilla voy a quitar un momento la cámara para que no os asustéis para que no os asustéis le damos aquí ostras esto no es esto ahora sí y ya está ¿no? ya está vale he confundido el botón la verdad es que no sé dónde puede tocar el rollo enano ese la verdad en realidad me deja un poco igual ¿sabes? la espalda llevo unas semanas con la espalda increíble la espalda vale 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 Me parece tan increíble Que yo esté haciendo esto, tú A este nivel de juego Pero bueno En realidad no sé Muy bien cuando te puede salir El rollo ese, tío Voy a coger la piedra esta Ya que estamos por aquí Buah, esas babas son duras, eh Son durillas las babas esas, tú Bueno, vámonos La espalda me está empezando a molestar Lo que viene siendo mucho Vale Tiramos de aquí Tiramos de esto Qué divertido es matar a la gente así, eh Es fácil Pum, pum A ver, por favor Quiero Ni aquí me tocan bajada, tú Menos mal que un día con suerte, eh Te sientes afortunado Te sientes con suerte, vaya Eh, menos mal Si no, ya me dirías tú Cuando tocara ahí La escalera Nunca Vale 150 de piedra No está mal tampoco Necesitamos piedra Pues toma piedra Aquí no me ha dado ni uno de piedra Increíble Hacen que no me voy a picar más Sabiendo que no me va a dar ninguno de piedra Guay Y ahora esto ya Por aquí Si alguien sabe cómo se puede conseguir los rollos esos Ya me lo digo Pero vaya El rollo ese Aparecía aquí en la nieve O O abajo del todo De De esto Podría ser totalmente aleatorio Te lo podría dar un bicho Te lo podría dar un Un De esto Un barril De esto mismo Yo qué sé Te lo podría dar cualquier cosilla Incluso en el suelo Picando Era como lo podías conseguir también ¿Verdad? No era así Bueno, no era así Yo qué sé Es que podía ser de varias maneras Pero bueno El rollo de las babas Sí que lo podían soltar Te recuerdo yo Que a mí me ha salido varias veces En alguna baba Ahí había una piedra grande Incluso el fantasma también Si me dejara de soltar oro Que no quiero oro Pues sería increíble Pues vamos a jugar este día Y poco más Porque Me está empezando a doler Mucho la espalda Me da mucha rabia Llevo toda la semana Aliado con esto Y Wow Y Wow Wow Vale Muere Por lo menos hemos conseguido la piedra Que necesitamos Hemos conseguido casi 200 de piedra Está muy bien 200 Vale Ya por curiosidad Tenía que matar a esa baba Por si acaso Vale Vale Oye El episodio de ayer Tuvo muchísima aceptación El directo de ayer Vaya Aquí en Twitch Ha llegado como a 50 reproducciones Hola Si lo estáis viendo aquí en Twitch Recordad que en YouTube también lo tenéis por ahí Por si os queréis pasar Vaya Y si Os suscribíos Le dais a seguir Todos los que lo veis resubido Pues Agradezco un montón Que a vosotros no os cuesta nada Y hay muchísima gente Yo flipo Yo flipo con Todos los que lo veis resubido aquí en Twitch Es como Wow No sé yo mucho de ver los directos resubidos aquí en Twitch Yo si la gente no los resube a YouTube No No lo veo Entonces Por eso me parece tan extraño Que aquí en Twitch Tenga Ostras Va a irme dar Yo nano Tres Tres Que si lo tengo Pues eso que me flipa mucho Que haya muchísima gente por aquí Que tenga las mismas reproducciones En los capítulos Tanto aquí como en YouTube Tienen las mismas reproducciones Unas 50 reproducciones más o menos de media La verdad que en YouTube hay episodios Que si que llegan a 100 reproducciones 80 Etcétera Se borra Pero La verdad es que tiene más o menos la misma media Y está guay Está muy guay Así que si Todos los que lo veis Que seguro que no me seguís Ni de broma Seguro Seguro O a lo mejor si No lo sé Pero si la mayoría que lo veis No me seguís Pues seguidme por favor Porque es totalmente gratuito A ti te mola el contenido A mi me mola hacerlo Y a mi me mola Pues que Lo estéis viendo por ahí Así que si Me lo hacéis saber Pues Es un Win to win Todos ganamos aquí Menos Yo contra Ese espirituillo De De carbón ese Monique por favor Venga tú vas a ser Me denme Bueno Bueno Pues lo vamos a dejar por aquí Porque me duele mucho la espalda Voy a estirar un poquillo Lo que viene siendo la espalda Va hoy a Y ahora esperé Fórmula 1 Así que no quiero Entretenerme más A lo mejor Por la tarde No sé si me dará tiempo Puede ser que habrá otra vez directo No lo sé Lo estoy diciendo por decir No sé nada Pero a lo mejor Me puede dar El avenate De abrir Un ratillo Lo que viene siendo Por la tarde Así que lo dicho Si lo estás viendo en Youtube O lo estás viendo en Twitch Pues decirte Que si abajo en la descripción Te pasas por toda la información Y ya En las respectivas Platas Cuando le dais a seguir Un like Un comentario Cualquier cosilla Pues ayuda muchísimo Y si queréis muchísima más información Sobre el canal De futuros juegos O de los horarios Etcétera Etcétera Chau 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 chau